Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y continuamos platicando con integrantes del grupo parlamentario del PAN sobre la labor que han realizado en estos tres años de trabajo legislativo. Nos encontramos con el diputado Víctor Zanella. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, Carmen. Qué gusto saludarte. Gracias por recibirme aquí en Zona Franca. Muy contento. Bueno, diputado, pues creo que eres el más joven dentro de la legislatura y justamente por esto, bueno, al inicio de la legislatura todavía más joven, ¿no? Otras años más joven. Se te otorgó la presidencia de la Comisión de Juventud y Deporte. ¿Qué trabajo has estado realizando dentro de la comisión? Yo creo que es importante también mencionar, ¿no? Que se ha trabajado desde una perspectiva más dinámica y más fresca. Sí, Carmen. Fíjate que, bueno, llegué al Congreso de Guanajuato a los 28 años de edad, hoy tengo 31 y que, bueno, dos años prácticamente fui el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, donde, bueno, hicimos grandes reformas en favor de las juventudes del Estado de Guanajuato. Creamos una nueva ley para el desarrollo y atención de las juventudes de Guanajuato. Y digo juventudes por la amplitud que hay en el Estado y que parte de estos esfuerzos que dedicamos dentro de la nueva ley es la transversalidad de la política pública. ¿Y en qué consiste esto? Esto nos llevó, por un lado, a hacer reformas administrativas dentro del poder ejecutivo del Estado. Se fusionaron dos dependencias, que fue Educafin y Guanajuato en un solo instituto, que hoy es quien atiende y conjunta todo el esfuerzo en favor de las juventudes de Guanajuato, que es Juventudes GTO, donde buscamos reducir gasto operativo y ampliar, que pudieran ampliar las programas, las becas, las convocatorias, en favor de los jóvenes del Estado. Pero también no solo fue eso, sino ahora el servicio social se reconoce como una experiencia profesionalizante. Muchos de los jóvenes egresan de las universidades, quieren meterse al mundo laboral y te piden mucha juventud. Y mucha experiencia. Y mucha experiencia, ¿no? Entonces parece una lucha muy compleja, escuchando lo que pasa con las juventudes, decidimos hacer reformas a la ley para que ahora los jóvenes puedan, y que así lo deseen, tener un certificado de las experiencias que estuvieron tomando dentro de su servicio profesional y así acreditarle a los empleadores todo el esfuerzo y las habilidades que pueden tener. Y que no solo es eso, sino también hemos estado trabajando fuertemente en temas de prevención de adicciones. Estamos haciendo reformas a la ley de salud, a la ley de cultura física y a la ley de bebidas alcohólicas del Estado de Guanajuato, con el objetivo de sumarnos a esta visión de Guanajuato en el modelo islandés de prevención de adicciones, empatando la política pública con las reformas legales, para poder seguir avanzando más en esta lucha que a todos nos confete contra las adicciones. Oye, diputado, con esta perspectiva joven hoy de la participación, vas a repetir también en la siguiente legislatura, sea que a lo mejor luego de pronto consideran la gente joven hasta los 30, a lo mejor ya no estamos tan tan jóvenes, pero ¿qué otras iniciativas o la experiencia que te ha dado en estos años trabajando en esta comisión podrías plantear nuevamente para el siguiente periodo? Sí, Carmen, pues bueno, hoy actualmente ya presido otra comisión, soy presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, y que ahí hemos estado impulsando temas fundamentales. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la inclusión. A través del impuesto sobre la nómina se crearon incentivos fiscales para todas las personas que tienen discapacidad en el Estado de Guanajuato, ahora aquellos que se han contratado puedan deducir o no se pague el impuesto sobre la nómina para buscar esa contratación y esa inclusión en el mundo laboral de las personas que tienen discapacidad. Pero no solo ha quedado ahí el trabajo, una de las funciones principales en un Congreso es la fiscalización, la vigilancia y el cuidado del dinero público, porque el dinero público es sagrado, porque es la aportación que tú, que yo y que todos los ciudadanos hacemos con mucho esfuerzo a través del pago de nuestros impuestos y que lo mínimo que esperamos es que esté invertido con mucha honestidad, pero también en acciones que nos ayuden a mejorar la calidad de vida. ¿Y eso qué nos llevó? A reformar leyes de fiscalización, la ley de Hacienda Municipal con el objetivo de, a través de la tecnología, poder tener más transparencia, más claridad y más eficiencia en esta función fiscalizadora del Congreso del Estado. Y en efecto, como lo has dicho, pues vuelvo a ser otra vez de los más jóvenes en el Congreso, ahora ya con 31 años de edad, y que una pasión es la pasión por el servicio. ¿Qué te puedo decir? En Guanajuato somos más de 6 millones de habitantes, el Congreso del Estado son 36 diputadas y diputados, yo soy uno de ellos. Imagínate el privilegio de poder trabajar y de poder servir a la gente y que es necesario seguir escuchando, seguir dialogando, pero también el construir una agenda legislativa cercana a la gente. Nosotros en este periodo hicimos 6 agendas legislativas, ningún grupo parlamentario presentó agendas como lo hizo Acción Nacional y que fue una agenda no al capricho del diputado, sino fue el resultado de escuchar a la gente, de tomar sus inquietudes, de ver sus problemáticas y traducirlos en leyes que permitan mejorar la vida. Mi diputado, te tocó cerrar la legislatura en esta Comisión de Hacienda también con unas particularidades que son el cierre justamente de las administraciones municipales y también con algún tipo de conflictos que se han dado en esos tres años por la falta de recursos que llegan al Estado de Guanajuato de parte de la Federación. ¿Qué retos implicaron o no estarán implicando todavía? Porque todavía quedaron algunos días de trabajo para el cierre de legislatura en esta Comisión. Sí, pues mira, te puedo decir que ha sido una situación muy discriminatoria del gobierno federal hacia Guanajuato, hacia los guanajuatenses. Más de 20 mil millones de pesos en el acumulado que va este gobierno federal ha dejado de llegar al estado de Guanajuato, lo que ha implicado una reducción del recurso no para los diputados, no para el gobernador o los alcaldes, sino en obras sin acciones que se ve el beneficio social, obras de drenaje, de electrificación. Hoy yo puedo preguntar, que nos puedan decir, qué obra federal tenemos en el Estado, qué carretera, qué hospital, qué escuela, qué acción ha dejado hoy el gobierno federal en el estado de Guanajuato cuando la respuesta es ninguna. Ante esta situación no nos quedamos de los brazos cruzados y el Poder Legislativo de Guanajuato junto con el gobernador del Estado buscamos cómo a través de la eficiencia administrativa, pero también de cómo en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, una de las peores en la historia de la humanidad, estamos hoy en la famosa tercera ola de la COVID-19, teníamos que cuidar la economía, cuidar los empleos y relanzar la economía de Guanajuato. A nivel nacional, por ejemplo, la obra pública decreció casi un 25, 26%, mientras en Guanajuato creció en un 8% y eso se debió a que le autorizamos al gobernador un crédito, una línea de crédito para poder hacer obras y acciones sociales en programas que hoy están permitiendo cuidar empleos, mover la economía y que Guanajuato seamos de los que estemos saliendo adelante y sobre todo cuidar y fortalecer nuestro sistema de salud que más que nunca necesitamos que esté pues óptimo. Ok, diputado, para los siguientes tres años, ¿qué viene en el trabajo de Víctor Zanera también? Porque hay que aclarar que perteneces a un distrito de Guanajuato, ¿no? ¿Qué trabajo estás haciendo por el distrito? ¿Repites por el distrito? ¿Qué otros proyectos quedarían pendientes en la labor hacia tu distrito? Sí, Carmen, pues bueno, viene un trabajo fuerte, como lo hemos hecho desde el primer día que la gente nos ha dado la confianza, hacerlo con honestidad, con cercanía, pero sobre todo con resultados tangibles, que la ciudadanía siga confiando, seguir estando donde está la gente, en la calle, en el barrio, en la comunidad, en la colonia, pero también llevar todas las inquietudes a la voz que ocupa la ciudadanía en la Asamblea Popular de Guanajuato, que es el Congreso, y que desde ahí podamos seguir trabajando fuertemente en esas causas, en esos proyectos, en esos sueños, transformarlos en realidades a través de leyes útiles y justas. Viene un cierre de la legislatura, pero que también, no solo es la parte legislativa, también es la parte social, de gestión, de vinculación, vamos a seguir tocando las puertas en municipio, en estado y en federación para seguir mejorando nuestro distrito, el distrito que es el corazón de Irapuato, donde están los barrios, donde se sembró fresa por primera vez, pero también donde vive la gente trabajadora, los obreros, donde se desarrolla la vida comercial de la ciudad de Irapuato, y vamos a seguir trabajando para que sigan llegando mejores obras de salud, de educación, parques, pavimentaciones de calle, y que la forma de hacerlo es seguir trabajando día a día, pero de la mano de la gente. Diputado, pues te agradezco mucho la plática y mucho éxito en esta ciudad de Irapuato. Te agradezco mucho, Carmen, gracias a todos ustedes por su confianza, por creer en su servidor, y que vamos a seguir al pie del cañón y a la obra. También gracias a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Yo les invito a que se mantengan informados a través de saniafranca.m ¡Gracias!